Primero, ¿por qué presentar varias iniciativas en vez de haber consolidado uno que le diera fuerza al bloque opositor? Como te comenté hace un momento, en Acción Nacional, ya desde el año pasado, traíamos una iniciativa trabajada, muy preparada, precisamente para este momento, porque es el momento adecuado, porque ellos harán sus propuestas y buscaremos generar un consenso en los puntos de coincidencia, en aquello en lo que veamos los partidos de la coalición Vapor México que podemos transitar, pues entonces impulsaremos un proyecto conjunto, común. Ahora, segunda pregunta sobre lo que has declarado. Dices que primero buscarán el consenso, el acuerdo con Vapor México. Y que luego entrarán a negociar con la coalición gobernante. Sin embargo, calificas de dardo envenenado a la propuesta de la coalición gobernante. Porque debilita la democracia, porque desaparece el actual Instituto Nacional Electoral, porque toca a los tribunales locales, bueno, sobre temas muy concretos. ¿Quieren ellos sí o no que haya segunda vuelta electoral? ¿Quieren generar un gran consenso para elegir presidente de México? ¿Sí o no? Si nos dicen que no, ahí no va a haber consenso. ¿Quieren ellos sí o no eliminar la sobrerepresentación para que la Cámara de Diputados tenga una correcta integración, que se apegue al mandato popular? Yo veo varios temas que difieren de la iniciativa oficial y varios temas donde coinciden. Si quieres abordamos muy rápidamente, te ruego la mayor brevedad. Ustedes están proponiendo elecciones primarias para elegir candidatos, al menos en la escala presidencial. Es correcto. ¿Ese método es para todos los partidos y queda fijo? Claro, tendría que ser constitucional, organizado por el INE, el mismo día, obligatorio, y el ciudadano solo podría participar en el proceso de un partido de selección de candidato. ¿Cualquier otro método de selección de candidatos no cabría? No, bueno, pues es que este es el método que hace que la sociedad participe, es el método innovador de primarias, constitucionales, mismo día, para todos, obligatorio, y permite entonces que se puedan llevar a cabo sin que se intervenga de un partido versus en otro, o el gobierno en otros partidos, que es lo que no se puede permitir. Dos, señalas tú, que quieren formalizar la regulación del gobierno de coalición. ¿Eso quiere decir que está ya en la mira de Acción Nacional ir en coalición? La sociedad cuando va en un proyecto de coalición tiene que saber de qué se trata. No solo es ganar una elección, es, si se trata de materia legislativa, ¿cuál es la plataforma de esta coalición? Si se trata de gobierno, ¿cuál va a ser el plan de gobierno? Bueno, que dé certidumbre tanto a la sociedad como a los partidos coaligados respecto cuál va a ser el proyecto de gobierno de coalición. Si ese es básico para ustedes, si no hay acuerdo en lo que es el programa de gobierno con la Alianza Va por México, ¿no van o sí van? Bueno, pues tendríamos que construir un acuerdo, un consenso que nos permita lograr un gobierno de coalición que le dé certidumbre, sociedad y partidos. Si no logramos esa disposición tampoco ahí, pues por supuesto que no. Que no. Ahora, hablas tú de la segunda vuelta presidencial, pero dice la iniciativa que esta tendría verificativo en la misma fecha. Sí, para que no vayan a pretextar que va a costar más dinero. Cuando hay hipocresía, y déjame decirlo, porque recientemente se gastaron 1.700 millones de pesos en una gran farsa de la consulta de revocación de mandato que nadie le pedía que el presidente quería para seguir en campaña, más todo lo que se gastó de forma ilegal, en promocionales, en espectaculares, en bardas y en movilización. Entonces, pero para que no vayan a pretextar el tema del gasto de campaña, entonces que sea de manera simultánea. ¿Cómo funcionaría esto? A ti, ciudadano, te dan la boleta de primera ronda, donde vienen todas las opciones. Y luego te dan, en ese mismo momento, la boleta de segunda ronda, donde vienen todas las posibles combinaciones de finalistas. Y con eso resuelves que el que sea presidente de México traiga la mayor representatividad y concentro de los mexicanos, pero resuelves otra cosa también, reducir a la polarización social, porque a México no le conviene la polarización social que se está generando desde Palacio Nacional. A ver, pero es un poco absurdo lo que están planteando, porque yo emito el segundo voto, la segunda vuelta, cuando ya sé quién ganó en la primera. Es el sentido de la segunda vuelta electoral en todos los países. Es decir, sobre la base de la primera vuelta, el resultado de la primera vuelta, yo defino por quién optó en la segunda. Pero si no es un poco artificial en una sola sesión soltar los dos votos. Te voy a decir por qué no. De hecho, en el PAN ya tenemos ese modelo. Y no, porque tú ya escuchaste a todos los candidatos, ya escuchaste sus propuestas. De hecho, en las encuestas normalmente te dicen por quién votarías, ¿no? Pues por fulano o fulana de tal. Ah, perfecto. Y si él no estuviera en la boleta, ¿por quién votarías? ¿Cuál sería tu segunda opción? Y entonces haces las combinaciones posibles, porque tú, ciudadano, que ya escuchaste los debates, que ya escuchaste sus propuestas, ya tienes tu favorito. ¿Y quién va a ser las combinaciones posibles? ¿Todas? No, pero ¿quién las va a ser? En la boleta electoral van a aparecer. ¿El órgano electoral? Por supuesto. Todas las combinaciones posibles para que nadie se vea afectado. ¿Pero no te va a terminar influyendo? Claro que no, porque entonces no me estoy explicando. Vamos a suponer, en la primer boleta solamente hay cinco candidatos. Muy bien. Y ahí tú eliges por cualquiera de los cinco. Esa es tu primera opción. En la siguiente, haces una combinación tal de que todo mundo pueda competir como finalista con las otras variables posibles. Y entonces le das una lista de variables y de opciones al ciudadano. En esta combinación de dos, ¿por quién votas? En esta combinación de dos, ¿por quién votas? Y solamente se materializa y se cuenta aquella que llega de finalista. Ok. Cuarto asunto. Ustedes señalan que se debe de sancionar penalmente, penalmente, cualquier interferencia en materia de comunicación por parte de funcionarios durante el proceso electoral. ¿Están a favor de radicalizar la censura? No, porque no se hace caso a las resoluciones del INE, René. No se hace caso a las resoluciones confirmadas del tribunal en donde se le ha pedido al presidente que no intervenga, de forma reiterada, en asuntos electorales. Que no denoste a periodistas, a partidos políticos, a candidatos y que no ande apoyando a sus candidatos. Entonces, lo que queremos pedirle al presidente es que se limite a la labor de gobernar, de ser jefe de Estado.